Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Estamos volviendo a tu examen final del primer módulo. Bienvenida, ¿cómo estás? Chévere, te presenta a mi alumna. Cielo está en recibir su primer certificado ya como coach. ¿Cómo te has sentido en toda esta temporada desde que iniciaste? Bien, gracias. Estoy súper bien, me siento súper feliz porque amo bailar con la salsa y cada clase, cada empeño que le he puesto a estas clases ha sido para mejorar, porque cada práctica o lo que sea, siempre te das cuenta de algo que estás mejorando desde siempre. ¿Cómo has sentido la información que te ha transferido tu entrenador? Súper clara, súper buena. Siempre con el tiempo se van revelando más cosas de tus palabras y del baile y de todo lo que me has enseñado. O sea, todo este proceso que has tenido con todo el parque que hemos ido, ¿se te ha revelado con toda la información? Sí. ¿Te has dado cuenta que, ah, bien, con esto ya, sí, está pasando acá? ¿En dónde has sentido eso? En la forma de bailar, en el ritmo, los sentidos, la expresión, todo. ¿El tema de la socialización ha incrementado o ha disminuido? Eh, ha incrementado. ¿Ha incrementado? Ajá. ¿El igual que ha incrementado o ha disminuido? Ha incrementado. Tomando en cuenta que estamos tomando clases de expresión corporal y manejo de sonidos. Estamos tomando en cuenta que el día ya va a presentar su canción, que es, eh, la canción es de Miguel Enrique y el título de la canción es Abre que voy. Más o menos, ¿qué estás pensando ahora que estás de acuerdo con tu sistema, listo, operativo, sola? Porque, por ejemplo, está muy diferente, es que presentarte a un montón de gente y vamos a tomar en cuenta el tema de matrimonio escénico. ¿Ahora no hay matrimonio escénico? O sea, sí hay un poquito, porque igual tú no has visto la biografía, él tampoco mucho. Eso crece para todos nosotros. Ajá. ¿Estás lista ya? Sí. Señoras y señores, para mí, con gusto, vamos a presentar a esta señora maestra bailarina con el título de la canción. Abre que voy. Vamos a poner cinco, cuatro. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. La clave, mi gente. 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 La clave, mi gente.